Y estás en la zona más alegre de todas, el sitio donde los problemas se consumen bien fríos. Sé que perduraría toda la vida en mi pensamiento, que hasta el fin de mi existencia sería estormenta de mis deseos. Fueron las primeras noches cuando peor lo estuve pasando, después pasaron los días y tus recuerdos los fui matando. Sentí correr con mis penas tu piel de negros, perdí de mi voluntad en algún momento. El orgullo de ser hombre me daba fuerza, luchaba contra corriente por culpa de ella. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú que por ti me muero. Y lo sabes tú, y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú que por ti me muero, y lo sabes tú. Sentí correr con mis penas tu piel de negros, perdí de mi voluntad en algún momento. El orgullo de ser hombre me daba fuerza, luchaba contra corriente por culpa de ella. Y lo sabes tú, y lo sabes tú, y lo sabes tú que por ti me muero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú que por ti me muero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú que por ti me muero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú. Y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú que por ti me muero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes tú. Y lo sabes tú.